Cartel Phil. El rey de los videos. ¡Uy! Ay, ay, ya. Ahora yo quedarme con las ganas. Pero quiero quedarme con la culpa. ¡Ay, ay! Ay, ay, ya. Yo me quedarme con las ganas. Y yo con la culpa. Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino. Yo siempre voy a estar muy corto. No, 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 no. Yo siempre vivo la vida y no me importa el destino. Yo siempre gasto mi casa. No, 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 no. DJ. Para mi casa. Májate hoy Si事 no me da caminar Sí Sí Vea Ey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!